Buenas gente, continuamos en Stardew Valley, día 5 de otoño Y creo que no tengo el tiempo parado, ¿no? Bueno, acabo de meter un mod Porque ya lo metí en su día, uno parecido Que es de comprar recetas Porque tengo varias recetas Que se supone que se consiguen en la tele Pero no me las dieron, no mire la tele ese día o algo Voy a mirar por si acaso Y bueno, para comprar esas recetillas No Esto es un fallo que yo le veo al juego Voy a mirar un segundito los toneles Y eso de que se te salten las recetas Bueno, he puesto el mod Pero no sé dónde se compran las recetas Vale, Willy me daba la fruta estelar Por pescar a todos los peces A ver a cuánto sube esto Tengo 576 No, eso es lo que me ha subido, ¿no? Evelyn me da una tarta, ¿vale? La guardamos aquí Mi idea es ir a hacer regalos Porque ya están casi todos Ken sé que tiene alguna receta más Así que vendría bien Ir a ver a Ken Tengo una pata de conejo Harvey No sé si a Harvey me va a dejar regalarle A ver No, Lewis, Peer, no A Abigail, Grobus A Harvey, sí Pues vamos a pillar un encurtido para Harvey Desayuno inglés para Alex A ver, desayuno inglés A Sam No sé si le puedo regalar De momento no le pillo nada a Sam Hay que regalar a Elliot Que es su cumple Y hemos dicho A ver Harvey, Alex Enano Sebastián Y Ken Al enano le regalo aquí un rubí Vamos a dejar aquí el cristal terrestre Y creo que a Marni también podría regalarle Vale, el salmón sombrío Que me pedía Cinco de estas Tengo un problema ahora Porque es que necesito poner esturiones ahí Porque hay un lote que se envía Y necesito caviar Y el caviar se hace con huevas de esturión Así que creo que quitaré los pulpos Vamos a pillar un esturión Y voy a quitar ahí los pulpos Total, pulpos no los necesito Esturiones Tengo que tener esturiones Aquí están Los he visto en la última pasada Creo que los echaré todos, ¿no? Bueno, voy a dejar uno ahí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Aquí ya no hay pulpos Y vamos a echar el esturión Bueno, los tres voy a echar No, solo me va a dejar echar uno, ¿no? Creo Sí, solo te deja uno hasta que lo mejore Los pulpos se consiguen fácil en verano Así que... Ah, vale, vale Que esto es para echar la mejora Justo lo que habíamos pedido Pero no veo yo que esté cambiando de color Esto como me dijeron, ¿eh? Bueno, como me dijeron, no Como ley Vale Los esturiones los guardo Y la langosta igual, ¿no? Porque total A Elliot le doy una pluma de pato Y fuera Ah, y los pulpos Tengo pulpos aquí, ¿acaso? Coloqué uno ahí, ¿vale? Tengo cinco pulpos ahí Once No he mirado lo del mapache Que es lo que hizo, la verdad Huevas de... Anguila de lava Vale Vale Para Sebastián Tengo regalo Necesito encurtidos No tenía aquí encurtidos arriba, ¿no? No Pillamos uno Del que sea Creo que le gusta De todos, ¿no? Así que... Lo suyo sería ver a Elliot primero Que es el más importante Ahora mismo Voy a ver si está Marnie aquí Sí Toma Marnie Creo que las recetas Si no se compran donde Pir Se comprarán En el salón Voy a ver si está Ken de aquí Ese es Sam, ¿no? Sí Pues Ken Es este de aquí, vale Toma Pata de conejo para ti ¿Es tu cumple, acaso? No, no es su cumple, ¿no? Era el de Elliot Me ha parecido que me ha dicho algo de su cumple No, es el de Elliot No he pillado iridio para ese Bueno, creo que a ese no podía regalarle a Acrobus Elliot, perfecto Toma Elliot, una pluma Feliz cumple He subido algo con Elliot Al ser su cumple Los ocho Pues hay cinemática con Elliot En... En el museo A partir de la una de la tarde Voy a ver si está aquí este Vendiendo... No Vendiendo helado, no No es verano A ver si está en su casa Está aquí Desayuno inglés para ti Vale Con Alex he subido algo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Con Alex Con Alex creo que tengo cinemática Si entro en su casa Vamos a entrar Claro, tiene que estar él en casa, ¿no? Bueno Voy a ver si puedo comprarle aquí a este recetas o algo Creo que va a ser en el salón Suelo Tantal Tiene que ser en el salón Voy a mirar el salón Abre las doce de la mañana Que no se me olvide ir al museo Tengo que ver a Sebastián Y al de las minas A ver dónde está Sebastián Está en la carpintería Y Sebastián Lo mismo Desbloquea otra también Sí, aquí ha desbloqueado una Con Maru Oye Yo creo que estas cinemáticas Se me están repitiendo Me suenan a ver Con Maru La última que vi Fue de una noche de astrología ¿Qué pasa, Maru? He estado trabajando en un nuevo proyecto Algo grande Esto es solo un componente Deja que te haga una demostración Pon la mano aquí Ahora giro este interruptor Y... Me corta la mano, ¿no? Hostia Me has electrocutado Hija de puta Deja que te ponga esta crema Antiquemaduras Como nuevo Ni siquiera me duele Más de varias en... No Vamos a hacernos en fuerte Ah, no Bueno Eso me hace sentir mejor He arruinado un poco el momento Pues Maru Creo que este es el de las ocho ya Creo que era el de los ocho corazones Con Maru Sí Luego ya si me hago novio y tal Pues... Podré Cinemática con Sebastián también Ey ¿Qué pasa? ¿Qué os contáis? Tú no estabas en tu casa, cabrón Has llegado más rápido que yo San y yo Estábamos a punto de jugar A crónicas de Solarium ¿Por qué no te unes? Siempre es mejor con tres Yo no sé jugar a esto Será tipo... Juego de este, ¿no? De Stranger Things Que juegan... Creo que es dragones y mamorras O algo de eso Bueno, allá vamos Deja que saque la carta con el trasfondo Parece que la misión de hoy Nos lleva a la torre del Nigromante A intentar recuperar la vara de Solarium ¿Todo listo para elegir personaje? Sí ¿Guerrero, sanador o mago? Vamos con un mago Es lo que iba a elegir yo Pues te jodes Sam se queda con el guerrero Empecemos El rey os ha encomendado a ti y a tus compañeros La búsqueda de la vara de Solarium Una tarea que determinar con éxito Os asegurará un lugar en el panteón de las leyendas Y una considerable fortuna de oro y plata Tras un largo mes atravesando tierras implacables Os asomáis a un precipicio Desde el que os podéis satisbar Vuestro amenazante destino en la distancia Allá, más allá de la llanura iluminada por la luna Se alza la torre del Nigromante Donde el malvado Chard usurpa el poder de la vara de Solarium Robada para sus oscuros propósitos Vale Será el mago este, ¿no? La torre está enfrente a vosotros Vamos a buscar una entrada trasera No sé que haya una trampa Tras buscar por la base de la torre Encontráis una trampilla escondida entre algunos matorrales Bajo ella una escalera por la que desciende el grupo Os encontráis en un pasillo que recuerda a una alcantarilla Esto es lo de Crobus, ¿no? A la izquierda otro pasillo brilla con una peculiar luz verde A la derecha una escalera de piedra sube hacia la oscuridad A ver Un pasillo con una luz verde a la izquierda Y a la derecha una escalera de piedra que sube a la oscuridad Vamos por la izquierda Estáis en una sala A la izquierda hay una escalera de mano A la derecha tres prisioneros que flotan en unas extrañas cápsulas brillantes Parece que están sufriendo una especie de transformación ¿Será algún horrible experimento de Chart? Vamos por la izquierda, ¿eh? ¿Las destruimos? ¿O salimos? Vamos a destruirlas Tras dar descanso a esas tres pobres almas Tus compañeros y tú subís por la escalera Digo, lo mismo me atacan o algo Oye, está bien esta cinemática, ¿eh? Lleguéis a una puerta al final del pasillo Ha llegado el momento de enfrentarse al Tevil de Chart Intrusos, ¿cómo sabéis entrar en mis aposentos? Así que habéis venido por la vara de Solarion Sí Insensatos, seréis una bonita incorporación a mi ejército de esqueletos El malvado Shard murmura un encantamiento ¿Qué haces? ¿Protección? O le ataco La mejor defensa es un buen ataque siempre Vamos a protegerlos Shard lanza rayos de energía oscura pura Uno de ellos alcanza a Sebastián Pero tu hechizo defensivo hace que rebote y golpea a Shard en la cara Ahí está Shard ha sido derrotado Y la vara de Solarion brilla en paz El orden vuelve al mundo Eh, ha estado bien esta cinemática, ¿eh? Has acabado el escenario con puntuación B ¿Y qué pasa si lo hago con A? No está mal A mí me costó tres o cuatro intentos superar mi primer escenario Joder, pues qué malo eres, tío Gracias por pasarte, ya nos veremos Ha estado bien esta cinemática De las mejores que he visto Porque te han dado... Bueno, me han dado elecciones y tal Lo que pasa es que me gustaría haber visto la historia desde otro... Desde otro punto de vista, ¿no? Siendo a lo mejor guerrero o... Vale Vamos a pillar esto de aquí, a ver qué es Semillas de mierda Pues Sebastián ya estaría también, ¿no? No, uno, dos, tres, cuatro, cero, con seis, ese Vale, vamos a ver a Harvey Y a la una para el museo Cinemática con... Con Elliot Harvey no está aquí ¿Y dónde está? Harvey, Harvey Lewis, tal, tal Está en la tienda Aquí estás Toma, Harvey Creo que a Pierre no podría regalarle nada, ¿no? No, a Pierre no Puedo regalarle a Elliot No, a Elliot no Y a Penny tampoco Sam tampoco Creo que ya está Sí, hoy de momento ya no se pueden hacer Abigail tampoco, ¿no? Yo creo A ver, Abigail No, Abigail no me deja Bueno Vamos a ir al museo Y aquí al salón A ver si puedo comprar aquí alguna receta Ensalada, espagueti, café Eh, café voy a comprar tres Porque con tres creo que podía hacer Una receta ahí de un café potente Voy a comprar espaguetis Ensaladas Cerveza Esto lo guardo Pan Helados 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 solo me deja uno Café Vamos a comprar más también Eso es para ir rellenando un poquillo Eh, ¿dónde se compran las recetas, macho? El negocio ha ido muy bien esta noche No sé por qué Es que no sé En el mod tampoco ponía nada de Tengo que mirarlo, eh Porque es que son recetas Que ya no me salen en la tele Claro, hay algún cartel aquí Para Para comprar o algo, ¿no? No se ve Tengo que mirar bien este mod o algo Lo mismo tengo que actualizar El smappy o alguna mierda Bueno, vamos al museo Venga Me dejáis pasar, cabrones Eh Aquí ponía que había cinemática Con Elliot A ver, vamos a mirarlo Elliot Tengo apuntado Que es a la una de la tarde Entrar al museo Son las dos Bueno, a lo mejor se me ha pasado la hora, eh De todas formas Puedo pasar mañana y ya está Vale, vamos a saludar las gallinas Que vayan creciendo fuerte Voy a quitarme el bastón de ahí Que luego al final me voy para casa 123 Voy a echar huevos sombríos de estos Tengo para aburrir Es que esto o lo haces todos los días O almacenas huevos ahí que no veas Si el huevo sombrío creo que no se podía comer, ¿no? O sea, eso te envenena o algo Vaya lagazo me ha dado, eh Dejamos mayonesa Huevos Voy a saludar a los conejos Qué pesados los animales Pillamos tela Su padre ¿Por qué coges eso, tío? Eso ahí Vale, a ver si tengo más lana para echar No tengo mucha, eh ¿Y aquí tengo lana guardada? Sí Vamos a dejar ahí tela Y patas de conejo Que llevo bastantes No, no te salgas No, no te salgas Pues justo Que vaya haciendo tela Que eso viene mejor Hostia, últimamente me están dando poca trufa, ¿no? Claro, ha llovido yo creo, ¿no? Y a lo mejor por eso No creo que me dé tiempo a saludar a todos los animales Porque son ya las 6 casi Y creo que tengo hasta las 7, eh Creo que era un poquito antes de que anocheciera Tengo algo por aquí Trufas Vamos a echar más trufas Quítate el medio cerdo No creo que tenga trufas suficientes Para llenar todo, ¿eh? No Da igual Vamos a ver a los patos ¿Me dejáis saludaros? Sí Ya no Es a partir de las 7 cuando ya no te dejas saludar 3 No quiero comerme el huevo Quita el medio pato Vale Y vamos a pillar aquí más huevos Y más plumas Pluma Pluma Y huevos Vale, voy a ver si puedo hacer el café express este Creo que era con 3 cafés Este es café con triple de espresso Y debería venderlo, me parece Vale Dejamos café ahí Espaguetis Un poquillo de todo Al enano de las minas No le he regalado el rubí No, pero es que tampoco me deja Huevos Estos los vendo Y el rubí lo vendo también, total Vale Vamos a mirar el invernadero A ver qué tal va Las calabazas ya han salido Pero no las voy a coger El café sí El café creo que se hace en el barril Y tarda poco No sé si son 3 horas O cuánto era Vale, café Eso ya ha salido No me da tiempo ni de coña A pillarlo todo Vamos a pillar las fresas Arándanos Tomates Más arándanos Y esto lo cogí el otro día Vamos a pillar esto Voy a hacerlo lo más rápido posible Aún así No me va a dar tiempo Ya las horas que son Si hubiera venido antes Sí Las 11 y 20 Las 12 Tengo 2 horas ¿Me dará tiempo? No creo Voy a tener que parar el tiempo Si no llego No, es que hay muchísimo aquí Tío Si a la 1 y media No me ha dado tiempo Lo paro 12 y 40 La 1 Voy a pararlo No me da tiempo ¿Qué haré? ¿Venderlo o guardarlo? No lo sé Creo que ya tenía guardado Se coge rápido Se coge rápido Pero joder Es que hay mucho Pues nada Llegaremos a los 18 millones Si lo vendo Ya va quedando menos Quedan dos filas Seguramente este capítulo Lo haga de un solo día O sea que en cuanto me vaya para la cama Lo iré dejando por ahí Porque últimamente se me hacen largos los días Será por las cinemáticas Esto creo que venderé los caros Y los cutres los debería guardar Y de los que tengo guardados igual Venderlos caros Vale Creo que está todo ya No me dejo ninguno por ahí suelto Diría que no Calabazas Podría pillarlas Y volver a plantarlas Total Podría pillarlas Y volver a plantar Creo que sí Lo voy a hacer Vamos a pillar más semillas de calabaza Semillas de calabaza Amapola Ñame Ñame no sé si tengo plantados Lo mismo debería plantar ñames ahí Porque el ñame era verdura Tengo poquita también Lombarda Melón No sé si plantar ñame O incluso berenjenas Siguen produciendo las berenjenas Voy a llevarme berenjenas Groselas Groselas Que siguen saliendo Y... ¿Dónde tengo las calabazas, tío? Aquí Semillas de calabaza Creo que me he dejado algo aquí ¿Esto qué es? Remolacha Remolacha ahora mismo Lo que sí que me interesaría serían rábanos ¿Cómo voy despacio? Bueno Más calabazas Nos vamos a hacer un puré Bueno, bueno Plantamos más calabaza Tenemos que sacar un puré Bueno, yo Quero Quero Bueno ¡Suscríbete! Tengo que quitar los arándanos Plantar las bruselas Vale, las calabazas ya están plantadas Esto de aquí era arándano, ¿no? ¿Y cuál más? Y este de aquí abajo Voy a quitar el de abajo Si lo quito con un hacha se queda arado Sí Pues entonces lo quito con el hacha mejor Que el pico me parece que... A ver, voy a quitar una con el pico No, el pico igual Pero prefiero quitarlo con el hacha Esto ya podría hacer más casillas también, ¿no? A la hora de golpear Estaría bien Tengo que ver cómo va lo del té Porque... Bueno, tardaba una estación entera, ¿no? Estamos a día 5 y lo planté el día 20 y algo Todavía le quedará Y luego, una vez salga Creo que va a ser estar pillando té todos los días Pero bueno, como de eso se encargan los junimos Vale Pillamos ahí los arándanos Y... Berenjenas Grosela Voy a plantar Berenjenas Maíz Juraría que había plantado también, ¿no? Creo que es este de aquí abajo, el maíz Vale, maíz Tengo algún hueco más No tengo hueco para las groselas Bueno, tampoco me hacen falta, ¿no? Pero no, no hay hueco Árboles frutales tengo un huevo, pero... Yo qué sé Como no lo necesito Vale, pues vamos a ir a guardar cosillas y... A la cama Porque llevo aquí Vamos, no me habría dado tiempo a esto ni de coña Esto de aquí Del tractor y los muñecos No termina de convencerme Dejamos semillas Café Tengo de oro Vamos a dejar los granos de oro Tengo que mirar la fruta Porque yo creo que tengo aquí Fruta milenaria guardada Tengo dos Vamos a dejar... Cien, yo creo Dejo cien Hablándonos tengo ciento diecinueve Estos me los llevo De estos tengo... Veinte Que no haya muchas cosas mezcladas A ver, qué más Algo que esté repetido Y cochumbos Me los llevo El chile igual Que tengo mucho Fruta de cristal Tengo dos Y dos, ¿no? Me llevo esas Fresas Me llevo estas Y estas Eso también me lo llevo No quiero frutas repetidas Eso me lo llevo Arándanos también Melones Me llevo estos No sé si hay alguno más repetido Ahora mismo no lo estoy viendo Creo que no El resto para vender Espérate, tengo más fruta por aquí Tengo más fruta No, es verdura lo que tengo Sobre todo Es verdura Y con la verdura haré Más o menos lo mismo Verdura, a ver Me llevo estas calabazas Dejo esas Me llevo estas coliflores Estas también me las llevo Dejo lo de mala calidad Lo de la buena lo vendo Remolachas no tengo muchas Así que esas no me las voy a llevar Ruy barbos fruta ¿Qué más verdura tenía yo por aquí? Creo que ya está, ¿no? Tomates No, tomates He dejado ya Calabazas también he dejado Voy a sacar No me deja Voy petao Vale, vamos a vender un par de cosillas Y ahora vuelvo a donde las verduras Creo que voy a hacer bastante pasta Voy a hacer bastante pasta hoy Vale, hemos dicho Lombarda Encurtidos Solo tengo estos de encurtidos Voy a vender estos No sé qué he cogido Tomates Tomates, guárdalos Amaranto lo vendo Vale, eso se queda así Yo creo que tengo bastante Fruta Si no me equivoco Ya la había mirado Pero voy a darle una ojeada rápida Esto es recolección A veces cuenta como fruta Y otras como recolección No sé por qué Vale, aquí en recolección Voy a hacer un poco igual Vendo las que sean de más calidad Estas Estas Las que tenga repetidas Obviamente Esa también Creo que ya no hay nada más repetido Y aquí en semillas No tengo ninguna repetida Que yo sepa Lingotes Vamos a vender un par de lingotes Porque tengo un huevo Con dejarme 500 Joder Va rápido, eh Pero Hay mucho Dejamos 500 de hierro De iridio igual Geodas Esto lo vendo tal cual Tengo muchísimas cosas Voy a hacer una buena limpieza No sé cuánta pasta voy a sacar hoy Pero voy a sacar un huevo Espero que me dé tiempo a todo Aquí igual voy a dejar 500 Que ya son bastantes 3, 2, 1 500 Y aquí igual Cada uno vale 1000 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Ahí está Vale, voy a mirar rápidamente Lo de los animales Porque tengo un montón de mierda Ya que tengo el tiempo parado Pues aprovecho Quiero hacerle una buena limpieza a lo de los animales Voy a venderlo todo Perfecto Eh, mayonesa Sí, lo voy a vender todo Si la necesito La conseguiré fácil Así que Vale, pillamos aquí más Tengo curiosidad Mierda Tengo curiosidad por ver cuánta pasta saco No sé cuánta va a ser Pero va a ser una burrada A los 2 millones llego seguro Espero no tardar mucho con los animales Vale Dinosorios mirados Vamos a vender cosillas Porque si no No me cabe nada más Y vendemos todo Vale Esto es cuestión de llenarlo Pillar todo Y vender el resto 190 huevos diría yo ¿Sabes? Casi nada Debería haber echado los otros Pero bueno Eso está listo Tengo un huevo de mierda aquí Tío ¿Qué cojones tengo tanta leche? Que no, coño No bebas Aquí tengo que volver ahora Porque no me cabe Deja de beber Vendemos huevos Tengo un huevazo de quesos También Yo creo que llego A los 3 millones De sobra Eso está todo puesto Vale Vale Las vacas están listas Su puta madre Se Mierda Se me va a hacer largo esto Pero Oye Aquí te Vale Te he puesto el cofre Allí en la esquina Digo Debería poner algún cofre No hay nada Que no bebas Hostia Ovejas listas Ovejas listas Las patas de conejo No las vendo Vale Vale Pillamos la tela A ver si hay más lana No Lana no hay Pues los conejos ya están Las cabras Las cabras ya las he mirado Quedan cerdos Patos Y Cabras No me han dado Trufas hoy Así que esto Tampoco hay que llenarlo Me llevo esto Los cerdos están listos Esto si que tiene tela 16 de lana 16 de lana 16 de lana Que las lanas Si no me equivoco También Daban bastante pasta por ella Ahí tengo 110 de lana No tengo más Vale Quedan Los patos Los patos Y a dormir Coño No te salgas No hay nada En el este No me han ¿Por qué no me han dado nada hoy? Las plumas de pato Vendo las caras Me quedo esas tres No necesito más No me cabe más Bueno Vamos a vender cosas Volvemos donde los patos Y me duermo Se está haciendo muy largo esto Voy a dejarme esos huevos Que si no No tengo que echar Echamos de estos De los malos Que no quiero comérmelo Coño Que pesado Comerse el huevo Ahí está Todos funcionando El resto los vendo Voy a mirar un segundito Los diamantes No están Tengo 48 Voy a vender 20 de esto Dejo 20 ahí 20 esmeraldas 20 topacios Y voy a vender algún diamante El resto Todo para vender Aquí tengo algo 24, 18 y 19 Eso no lo toco Pues nada Vamos a ir dejando por aquí El capítulo A ver cuánta pasta he sacado Tengo que hacer Sacar un huevazo de pasta 1, 2, 3 1, 2, 3 7 millones Casi 8 millones ¿No? Sí, sí 7 millones Es una burrada Es que en agricultura Joder Toda la pasta Que he sacado en agricultura Vendiendo entre una cosa y otra Vamos Que soy multimillonario Pues tendré 20 y tantos millones O por ahí Creo Es que en este juego Cuesta hacer dinero Pero una vez Sabes hacer dinero Te sobra 1, 2, 3 1, 2, 3 25 millones Tenía Creo que 17 De 17 Pasado 25 Pues nada Vamos a dejar aquí el capítulo Y poco más Nos vemos en el próximo